Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City, bueno, ah, mira justo que me están llamando, eh, estoy continuando después de tiempo, por si acaso, así que vamos a contestar, para después continuar con el video. Ajá, sí, sí. ¿No va? ¿El Forelli? ¿El Forelli? ¿El Forelli? ¿El Forelli? ¿Quién era Forelli? ¿Forelli? Ay, no me acuerdo, bueno, ya. Muy bien, entonces, bueno, desde lo último que nos quedamos, fue que hicimos, bueno, hoy la tarde, ¿no? Me atracó al banco, hice una misión última que estaba en el telefonito, y vamos a ver cómo nos va, es verdad que también me estuvo molestando un poco, ¿cómo se llama esto? YouTube, por la música, así que voy a ponerlo en dos, o sea, en dos voy a ponerlo, vamos a ver, es que la cosa es que se escucha más el motor del auto, que los demás, ya me atropelé a uno, la policía me va a fregar, tamar, eh. No puede ser, cita Laura, no puede ser, bueno, vamos a la misión siguiente, que es la letra P, y vamos, ay, perdón, y vamos a ver cómo nos va, ahora que me doy cuenta el juego me está yendo un poquito lento, a 25 cuadros, cosa que no era así, pero, qué raro, qué raro, ay, sorry. Bueno, me está yendo el juego un poquito lento, es raro, normalmente un juego del Vice City, pues me iba a 30 cuadros subidos, y ya que no. Ah, oh, shit, nigga, oh, shit, nigga, me disparan, ¿quién me disparan? A esos negros, típicos negros. Ok, estoy en un basurero. Yo me acuerdo que había armas o cositas por acá, vamos a ver, ya ves, había aquí un objeto oculto. Ya voy 15 de 100, hasta que falta un montón todavía, pero ya, ni modo, ¿no? Ah, ¿qué más había aquí? Yo sé que había algo más acá, creo que acá, sí, aparte de este vehículo, que es un Patriot, ah, hay otra cosa más. Ah, a ver si estoy, tal vez estoy equivocado, pero no sé, ¿por qué me parece que hay algo más? Pero bueno, ya, vamos a entrar de una sola vez a la misión. ¿Qué dice? Traficante de armas, a ver. ¡Bill! ¡Ren! ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Qué carajo! Como que uno viene a visitarlo, a su casa y explota todo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Shit, Phil! ¿Qué chupesta? ¿Qué chupesta? No mames. ¡Viste, Phil! ¡Está loco! ¡Hasta 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 loco! metrañitas se gente se gente k the ok tengo que agarrar si o si el arma ok ah no señor boli t koma koma ya bueno ya vamos entonces a la siguiente Y yo pensé que no tenía que agarrar No me gusta esa arma O sea que creo que no lo voy a alcanzar Es verdad que mi mouse está medio Está medio mal mi mouse Bueno aparte que este pajero de Tommy no sabe disparar bien Pero a ver necesito un auto Necesito un auto 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 Dame tu auto auto Si 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 ya chau No me des que ahora poli No mames jeje El de atrás era policía Ok tengo armas Oh suave Así es la metralla total de grande Ok vámonos Vámonos al siguiente carrito O sea no era necesario hacerlos explotar Simplemente agarrar las armas que tienen los vehículos No está tan difícil la misión Pero quién sabe que se ponga más difícil después Aparte que ahorita no tengo vida Y debía haber ido al Amunation que estaba atrás Para comprar chaleco O al hospital que estaba por ahí también Para agarrar vida Ah está mal A ver creo que hay un Una farmacia cerca Capaz ahí puedo recuperar mi vida Creo que es por acá a la derecha No no Pero ya están cerca estos tipos de aquí No señor policía Dejame Bonificación de 100 ¿Por qué? Por matarlos estos? No mames Bueno ya Agarramos todas las armas Agarramos todas las armas Oh no What? Me atropelló No No puede ser Me cagó de una Todas mis armas GG No 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 quiero perder mis armas No 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 Y ahora me va a llamar de nuevo el otro, pero le cuelgo no pasa nada, pero vamos de nuevo a la misión, o bueno, yo voy a hacer un corte, y cuando ya estés en la misión, ya continuamos desde ahí, porque, si no, muy largo va a ser, muy largo, nos vemos, allá, ok, yo estoy aquí en la misión, seguramente me va a llamar, el chistoso de Phil, en cualquier momento, a ver, te cuelgo, te cuelgo, te cuelgo, te cuelgo, ok, ¿estás conmigo? Ah, 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 no había leído todo, Sonny, Sonny, Sonny Forelli, así se llama entonces, Sonny Forelli, pensé que Sonny era su apellido, más que nombre, pero bueno, ya, ya sabemos que la misión es, bueno, traficante de armas, vamos a cortar la, la cinemática, esta, Cinemática, jejeje, y vamos a ver, cómo nos va, vamos a agarrar también esto, puede que nos sirva, y listo, vámonos, vámonos, y tengo que agarrar chaleco, porque, como han visto, me atropelló el desgraciado en el anterior, hace un ratito, no mames, así que bueno, Mira que bonito como derrapo, has visto, vaya que estaban cerca de estos puntos amarillos, no estaban tan lejos, hubiera ido acá primero, ¿no? Muy bien, estoy acá, con el Patriot, Adiós, Listo, muerto uno, falta el otro que se escapa, vamos mamá, tranquilamente, ahora sí lo hacemos, No, ese, ¿qué estás haciendo, conduciendo así? No, estoy muerto, no estaba fabulando, no estaba muerto, no estaba muerto, Vamos a volar a los equipos, Los equipos mergeables sean médicos, Los po Questo se necesita, Yo tengo aquí, Desparrense del Thiago Es uno de esos problemas de drogas. Vamos a la 10-71 en el centro, en el centro. No, no, no. Están en el camino, no, no. Están en el camino. Ok, vamos a ver el siguiente. Oh, demonios Qué chistoso Ya, está, headshot ahí Chotires Bueno, me voy en este espacio Espera, falta un arma ¿Por qué me lo está contando Acá? Ah, me voy en un carro de esos Ok No entiendo No entiendo, ¿qué hago? ¿Lo destruyo el auto? ¿Qué hago? No entiendo No me está diciendo nada Capaz seguramente tengo que destruirlo Pero, ¿qué fue? Ok, listo, ya lo destruí Me voy en este espacio entonces Ah, ya está Ok, ya, era destruirlo Ok, ya, listo No, porque Pinche Juan no avisa, ¿no? Pero, ya, listo Ay, perdón Era un rompemuel Muy bien, vamos entonces a agarrar chaleco y vida Porque necesito el chaleco sobre todo ¿No? Acá sobre todo que saqué el 150% Pero 125, 150 Hola señora, ¿cómo está? Ay, espere, es un ratito que me llama por aquí Ok, es Phil Ajá Ok Ok Eso lo haces fuera de mí Aunque no puedes irle la luz de una cara No voy a esperar para ti ¿Lo escuchas? Ok, Phil tiene otra misión para nosotros Pero vamos a ver ahorita qué trata Bueno yo ya no necesito sinceramente comprar nada de estas armas Así que me voy a comprar solo el chaleco ¿Con qué es? ¿Con F? No, ay con F no Con TAP creo que era, ¿no? Me estoy olvidando ya. ¿Qué pasa acá? No, ¿con qué? Ah, con Shift. Ok, ya con Shift. Y bueno, te rifle Franco ya, porque GG, ¿no? Vamos a nuestra Fagio. Estamos retro. Vamos a ir a agarrar vida. Espera, ¿es acá la vida? No, la vida es más acasito. Ahí está, ahí está. Vamos a cambiar a la metralleta esa. Ya está, tenemos vida, tenemos chaleco 150. Vámonos entonces a la siguiente misión. Ahí, ahí, ahí. Está mal. Bueno, me agarré la limusina de los Lofis, ya que la tienen tirada. ¡Ay, no mames, policía! Está mal. Todavía lo atropello y se muere. Bueno, ni modo. Vámonos nomás de una sola vez. Pero no se pasa siempre, por favor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? Vamos a cambiar de radio, no sé en qué radio estoy. Tampoco lo escucho, porque ya está bajito. Ya que YouTube, como siempre, es medio fastidioso por las radias. Ya saben cómo es. Yo, sinceramente, no escucho la radio, pero YouTube sí la escucha. No sé, tiene un oído super fino, ¿no? Pero, ¿ya qué? Muy bien. O, cuidado. A ver, otra radio, no sé, WildStyle. Bueno, ya llegamos. El Palacio de Fields, ¿verdad? Que recién leí el letrero de si es eso. Muy bien, vámonos. A ver, ¿qué dice? Boomshine, Saigon. ¿Qué pasa? Lo... ¿Qué? ¡No explota! ¡No explota! ¡Es tu hijo! Hay algo más en la pestaña. ¡Oh, maldita! Lleva rápido a Phil. El manejo acá tiene como un retroceso. La policía todavía me persigue. ¡Ahora! ¡Charlie en la pestaña! ¡Carro estúpido! ¡Oh, el carro se hizo de gelo! Sí, está medio en gelatina, pero por suerte el carro no se mueve así, sino solo la cámara. Y tienes un retraso de uno, un segundo o dos, para que se pueda mover el auto. ¡Madre mía, Willy! Señor policía, por favor, no me moleste ahora. Ya estoy acá en el hospital. ¡No el hospital, hombre! ¡Tú muchas horas para ser su hijo! ¡Esta madre! Ningún enfermo me da un favorito. ¡Suscríbete, hombre! Tiene un lugar más allá de que lugares bóngales ¡No, hombre! ¡Así, hijo, no! ¡No es que hay un aluno de los enfermos que no se mueve! ¡Y de ahí, Wilson! ¡Lleva a mí, Wilson! ¡Vale a mí! ¡Fuera, J-D-Fuera, J-D-Fuera! ¡Data, J-Data, J-Data, J-Data! ¡No sé qué estaba tomando, y por eso se voló el brazo por mi vez! ¡Es un aluno de las manos! No, 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 no. ¿Puedo comprar esas armas desde ahí? Ok. ¿Y por qué sigo con esto mareo? Ahí, ahí, eso está pasando, ok. Bueno, ya hemos completado ahí estas misiones y creo que yo lo voy a dejar hasta aquí ya que hemos hecho ya todo lo de Phil. Voy a ir ahorita mismo ahí para agarrar una que otra arma, sobre todo la minigun creo que puede servir muchísimo, ¿no? O la bazooka también, la que yo uso harto. Pero la minigun es más controlable, es como una medralleta bien, bien poderosa, así que bueno. Nada, hasta aquí lo voy a dejar, entonces espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City. Hemos terminado las misiones de Phil, vamos a ver qué es lo que tocará. Seguramente me van a llamar por el teléfono, ¿no? Así que quiero llegar ahí a ver si me llaman. Primero voy a llegar a la casa de Phil. Demonio. Ay, perdón, perdón, negrito, perdón. Vamos a ver, quiero llegar allá y si me llaman por teléfono y toda la cosa, lo cortamos ahí y listo. Muy bien, estamos en la casa de Phil y vamos a salir y ya sabía, ¿no? Obvio, eso es obvio, ya vamos a ver. ¡Phil! Quiero agradecerte por ayudarme de ahí, hermano. ¡Gracias, Charlie! Siempre te va a embushar en algún lugar o en el otro. En cualquier modo, la enfermedad está healando bien y significa que no me voy a dejar de desfraudar al gobierno con mi check de disabilidad. ¿Lol? Bueno, ya dejó todos sus cosas. Bueno, acá nos deja la P de Phil para comprar las armas, cuestan 8,000. Yo tengo esta arma de acá, esta es muy buena también, que es la metralleta gigante de acá. Aunque en la imagen de ahí como que no parece, ¿no? Pero bueno. Muy bien, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City. Ahora sí de nuevo digo y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! Así me voy a comprar esto.